Karol G confiesa que le afectan los comentarios negativos en su red social. La cantante colombiana compartió su fórmula para contrarrestar las críticas que pesan sobre ella. Con la fama llegan las críticas y Karol G es una de las más ascendidas por publicar fotografías de su espalda figura y por su relación con Anuel AA. ¿Cómo ha hecho la reggaetonera para afrontar el ciberbullying? O sea, las puzzlas en las redes sociales. En una reciente entrevista para la revista Peppol en español, la cantante colombiana reveló su secreto. Te voy a abrir mi corazón y no voy a darte una respuesta de reina. Quien diga que no le afecta es mentira porque está viéndole su corazón a la gente y le está dando autorización que opinen. Y cuando opinan, los comentarios no son tan lindos. Si te afectan, manifestó Karol G. Prefiero leer los comentarios que me dejan en YouTube, pero últimamente me ha alejado mucho de los comentarios de Instagram. Siempre hay algo que te van a criticar, por eso prefiero no leerlos. A veces abro la página y me encuentro con muchos muy lindos. Prefiero compartir historias. Trato de no verlos. Para no ponerle atención, agregó la cantante. Cabe señalar que la cantante atraviesa uno de los mejores momentos en su carrera artística. Y hace unos días entrenó su último éxito, punto G. En el cual llega acompañado de un sensual videoclip que ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones en su plataforma de YouTube, señores. Así andan las cosas con Karol G. Donde aquí revela en una entrevista para Peppol en español que sí le molestan el bullying en las redes sociales. Al parecer le han estado comentando de manera negativa en su cuenta oficial de Instagram. Ustedes saben, señores, que hay muchas personas que le molestan esta relación con Anuel AA. Más lo que dijo Anuel AA, que la reina del reggaetón para él es Karol G, no Ivy Queen. Su opinión se respeta, claro está. Pero mucha gente no lo entienden así, señores. Lo cual han acabado más a Karol G a medida que Anuel AA sigue poniendo huevo en las redes sociales, señores. Así andan las cosas con Karol G, la colombiana. Que a pesar de su fama y su buen momento que está teniendo actualmente. No es feliz por los comentarios negativos. Por los bullying en su cuenta oficial de Instagram. Vamos a pasar de tema. Madre de Kevin Frey denuncia amenazas. Habló sobre intimidaciones anónimas que ha recibido tras sus declaraciones. La madre del trapero Kevin Frey denunció que ha estado recibiendo amenazas anónimas. Luego de que se expresara que su hijo y el reggaetonero Ozuna tuvieron relaciones íntimas. En días recientes Hilda Rodríguez también alegó que tanto Ozuna como su representante Vicente Saavedra. Conspiraron para mandar a dar de baja a Kevin Frey. De las amenazas que ha recibido me escribieron en privado. Diciéndome que le iban a hacer el favor a Ozuna de quitar a esta vieja del medio. Dijeron dos palabrotas y que me iban a quitar del medio. Sostuvo ayer en el programa El Gordo y la Flaca de Univision. Rodríguez señores confesó el pasado 3 de abril en un programa radial que le había entregado evidencia a la fiscalía entre su hijo y Ozuna. Según ella las pruebas evidenciales que Fred no extorsionaba al reggaetonero como este ha alegado todo el tiempo. También le ha entregado evidencia de las amenazas recibidas a la fiscalía que lleva el caso. Besaida Quiñones si se ha estado investigando y yo creo que ahora es cuando se está despertando el caso. Yo creo que ya era tiempo que yo hablara. Indicó en la entrevista el joven cantante fue dado de baja a tiros el pasado 10 de enero. Mientras transitaba por la avenida Eduardo Condé Santulce. Ahí ustedes acaban de escuchar como la madre del trapero fallecido Kevin Fred recibe amenazas anónimas según ella en una entrevista con El Gordo y la Flaca de Univision. Donde ella revela que ha recibido amenazas anónimas por ella hacer esta acusación o dar estas declaraciones. Anteriormente vía telefónica en una estación de radio donde ella confesó todo de su punto de vista. Como Kevin Fred le decía las cosas a ella que hacía con Ozuna cuando Ozuna invitaba supuestamente a Kevin Fred a un hotel en Miami. Para verse ahí que llevara a su hermana para conocerla y un sinnúmero de cosas señores. Donde también ella confirmó que si su hijo tuvo relaciones íntimas con Ozuna. Y donde ella confirmó también que en ningún momento su hijo chantajeaba a Ozuna. Simplemente dice ella que este joven Kevin Fred quería ser como Ozuna cantante y él le pidió ayuda a Ozuna. Ozuna le dijo que no. Entonces ahí fue que vino el chantaje con el video. Supuestamente dice la madre no lo estoy diciendo yo. La madre dijo que como ya Kevin Fred tenía el video en su poder. Le dijo mira este eres tú y Ozuna le había dicho que no. Entonces vuelve y le repite si ese eres tú según dice la señora en entrevista radial que se fue a virar en las redes sociales señores. Entonces de ahí para allá fue que Ozuna accedió a hablar con este joven Kevin Fred para que él no divulgara ese video. Y él supuestamente dice la doña solo quería que Ozuna lo ayudara en la música y Ozuna no quería. Ozuna mejor le ofreció dinero supuestamente dice la doña. Que eso la doña quiere dejar en claro aquí que en ningún momento su hijo extorsionaba a Ozuna por el video. Simplemente Ozuna accedió a darle cierta cantidad de dinero al joven para que no divulgara el video. Ya que el joven tenía el video en su celular señores. Pero misteriosamente el joven es dado de baja el 10 de enero de este año y su celular no apareció. Así que esto es un caso que todavía hay que aclarecerlo aún más. El motivo por el cual el celular de Kevin Fred desaparece misteriosamente luego de quedar tendido en el pavimento. Así que hasta aquí dejaremos el video de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones a ti primero. Recuerda que subimos videos todos los días. Síguenos en Instagram como FalandolerosBoy. Y esto será hasta la próxima. FalandolerosBoy.